Un jovencito ciego acostumbraba a pedir limosnas en la entrada de un centro comercial. Todos los días se lo podía ver allí con un pequeño sombrero que le servía para recibir las monedas y un cartel que decía Soy ciego, por favor regálame unas monedas. Y los días pasaban así, hasta que un hecho inusual ocurrió. Un hombre se le acercó y después de echarle unas monedas agarró un letrero y escribió unas palabras en la parte de atrás. Luego lo colocó de modo que la gente leyera el nuevo mensaje. Al poco rato, el sombrero comenzó a llenarse de monedas de manera inusual. Al final de la tarde, el hombre que había escrito el nuevo mensaje regresó para ver qué tal iban las cosas. Entonces el joven ciego aprovechó para preguntarle ¿Qué hizo usted para que la gente me diera más dinero? Solamente cambiar letrero que usas para pedir ayuda, respondió. ¿Y qué escribió? Escribí, este es un hermoso día, pero yo no puedo verlo. Ambos letreros pedían ayuda, pero el segundo tenía una pequeña y a la vez gran diferencia. Le recordaba a todos que tenían la bendición de poder ver y que debían sentirse agradecidos por ella. Muchas veces damos por sentado, damos por hecho todas las bendiciones y todas las cosas maravillosas que nos rodean, que le dejamos dar el valor que tienen. Somos tan dichosos y muchas veces no nos damos cuenta.